29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo. Del Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 13 al 19. En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Caesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice a la gente que es el hijo del hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús San Pedro y San Pablo son fundamento de nuestra iglesia. Son los dos hombres con un pasado no precisamente brillante. Pedro es un predilecto de Jesús desde el primer momento. Vive con el Señor los acontecimientos más importantes de su vida. Todos aquellos que estaban reservados para unos pocos, fugoso y temperamental, no tienen conveniente para asegurar a Jesús que es capaz de morir por él, y que le seguirá fielmente hasta dar la vida por él. Pero todos sabemos que Pedro falló en su promesa. Bastó la insinuación de una mujer en los momentos de peligro, para que negase rotundamente conocer al Maestro. No es para escandalizarse, todos nosotros tenemos más que motivos suficientes para comprenderlo y disculparlo. Lo comprendió y lo disculpó el Señor. Siguió encontrándose con él después de su resurrección, y concediéndole o dejándole el cuidado de los suyos, sin recordarle nunca su falla. No hubo para Pedro, por parte de Jesús, reprensión, sino perdón. Pedro, más aún le encomienda a su iglesia. Lo único que Jesús exigió a Pedro para que fuera su fiel imagen en la tierra, era que lo amara, y como consecuencia lógica, en el amor a todos los hombres. Pablo también es un hombre con tristes antecedentes. Es fiel cumplidor de la ley, duro e intransigente. Se caracterizó por la persecución de los primeros cristianos, creyendo que cumplía un buen servicio a Dios, o mejor dicho, a su Dios. Hizo falta que cegaran sus ojos para que una luz nueva se hiciera en su interior, y rompiera completamente con aquel estilo que tan contrario era con el del Señor, al que a partir de entonces iba a servir con una dedicación exclusiva y excluyente. Después, para Pablo, será el amor de Cristo, el que cimentará su vida. Estas son las dos piedras fundamentales de nuestra iglesia. Unas piedras que tienen sus grietas y sus reptes quebrajaduras, porque la única piedra fundamental es Cristo. La iglesia es santa y su vocación es dar a conocer a Dios al mundo. La iglesia nos acerca a Dios, pero también a veces nos los aleja. Solo Cristo presenta el verdadero y auténtico rostro de Dios sin deficiencia alguna. Nosotros lo enseñamos quizá con nuestra mejor voluntad, pero también con nuestras pequeñeces y debilidades. Hoy es el día de pedir sinceramente por la iglesia, de sentirnos identificados con ella, de agradecerle tanto como nos ha dado, y de desear sinceramente que no pierda su misión que Cristo le encomendó, invitando a los hombres a encontrarse con Dios. Es día de examinarnos como componentes de esa iglesia, y de ver si el fundamento de nuestra pertenencia a ella es por encima de todo, el que Cristo exigió a Pedro, el amor a él, y contestar con la misma sinceridad como lo hizo Pedro. Y si amamos a Cristo, podremos ser piedras útiles en la construcción de la iglesia, y si verdad estamos cumpliendo con la misión que tiene encomendada, llevar a los hombres hacia el reino, haciendo que ese reino sea una realidad ya aquí y ahora. Hoy es día de penetrar en el conocimiento de la iglesia, de aceptarla tal como es, con todo su grandeza y sus sombras. Pedro y Pablo son dos cristianos en los que debemos mirarnos con frecuencia. Ambos tuvieron sus fracasos personales, y ambos siguieron después tan fielmente a Cristo que lo hicieron visible en el mundo, acercando a él a todos aquellos que le aproximaban. Esto es lo que cuenta y lo que les hace grande a los ojos de Dios, y también desde luego a los de los hombres, y a los que de todos los que pretendemos seguir siendo iglesia, esa iglesia que ellos construyeron con su propia sangre. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.